Buenas tardes a todos. videos que, bueno, subió su compañero Clever. Bueno, vi que las últimas dos clases, bueno, una clase hicieron, bueno, la Leti les explicó los conceptos y bueno, creo que también programaron, ¿no? Lo que es la pila y la cola. Y bueno, también la siguiente clase esa, creo que eso pasaron ayer en la noche, que ya entraron, bueno, ya les dio como una introducción a las estructuras de datos no lineales, ¿no? Creo que no hicieron, no hicieron nada de código ayer, ¿no ve? O hicieron algo de código. Es una, bueno, les pregunto, ¿hicieron código ayer con la Leti? Creo que no, ¿no? No. Ok. Ah, bueno. Creo que lo que les explicó de grafos, probablemente no hagan código de eso. La Leti les explica como que para que sepan lo que pueden hacer, ¿no ve? Cuando ya hagan código de ahí ya tienen que un poco preocuparse, ¿no? De qué cosas tienen que estar haciendo. Lo que les recomiendo, si es que la Leti les explica algo y no hay código, bueno, eso es teoría, ¿no? Ahí es bueno un poco repasar las cosas que ya intenta explicar, ¿no ve? Pero con las pilas y colas, si hicieron código, creo que me estaba fijando lo que subió la Leti, creo que era la última versión de las estructuras lineales, diré, las lineales. A ver, voy a, voy a un rato a mostrar mi pantalla. Bueno, lo que veo aquí... Parece que hicieron pila, cola y bicola, y cola de prioridad. Creo que no se los ha implementado todito, creo que solo se los... A ver, cola de prioridad, bicola... Uy, ya se está desordenado, ok, veo. Casi. Y esto es lo importante, ¿no? La bicola, no sé si se los ha implementado, a ver, vamos a ver. Creo que no. Ambos se heredan de cola. Ya. Bueno, supongo que esto ustedes tienen que completar, ¿no ve? La cola de prioridad tampoco, bueno, ni siquiera la he colocado, no la he colocado nada. Bueno, hasta ahorita, ¿qué cosa tendrían que tener ustedes? Ya tendrían que tener todos los métodos de todas las listas. Entonces, si no tienen eso, preocúpense y traten de completar eso por ustedes, ¿no? Eso tienen que... Es un trabajo que hacen ustedes, es para ustedes mismos. Esto es bueno... Como que... Si no hacen esto, les va a ir mal. Tal vez en el examen o... Entendiendo lo demás. Bicola y cola de prioridad. Y ahorita llegamos a... O sea, les digo que es primordial que ustedes hayan implementado, hayan rellenado todo lo que faltaba aquí. Los tests también. Es bueno que ustedes fabriquen sus propios tests. Y bueno, o sea, si es que ustedes han hecho esto, yo creo que... Les va a costar menos entender esto de la bicola y la cola de prioridad. Y les va a costar aún menos igual entender eso de lo de los árboles. Porque... Como que ya van a tener más experiencia con eso de los nodos, de los enlaces y... Bueno, espero que... Espero que ya la mayoría tenga todo esto implementado. Los que no, empiecen a hacerlo. Tal vez este fin de semana más tendrían para hacer esto y luego pasarse a las... No lineales, porque las no lineales igual es un poco pesado. A ver, voy a ver... La fecha de su examen... Es... Lunes 21 de diciembre. Significa que esta es la penúltima clase que vamos a tener. Esta es nuestra penúltima clase. Ya. Bicola y cola de prioridad. Vamos a estar viendo eso. Aparte, les voy a dar dos ejemplitos en los que se usa cola y pila. Pero veremos estos dos. A ver, a Leti le colocó un método más que le llama meter. Y uno que le llama salir. Y aquí le llama encolar. Y otro que le llama decolar. Otro que simplemente ves el frente, ¿no ve? Ya. Vamos a ver un poco la bicola y la cola de prioridad conceptualmente. Lo mejor es que ustedes implementen su propia cola de prioridad. Es bonito que uno mismo haga esto. La bicola no es tan necesario que ustedes hagan. Esto lo puedo implementar. Y bueno, luego les voy a dar una revelación. Ya. A ver, ¿cómo está esto? A ver, el rosado. Ya. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que primero vemos aquí al verso de las colas? Tenemos la cola, ¿no ve? Igual. Con una T. Y tenemos la... Esta cola de prioridad está muy... Solo voy a colocar... Extens cola... Esto tenía algo más, si no me acuerdo. Aquí era otra cosa, aquí era... Aquí era otra cosa, aquí era... Bueno, siempre me olvido de esto. Habría que ser... Tiene que ser comparable la cola de prioridad, porque tenemos que tomar en cuenta las prioridades. Creo que aquí tengo un ejemplo. ¿De dónde es esto? Esto tienen que saber de memoria. Yo no tengo que saber de memoria porque yo no voy a dar examen, ¿no? Aunque... Ya necesitan tanta memoria, perdón. Porque ahora es virtual, pueden hacer de cierta forma trampa. No sé, no sé si llamarle trampa, como tener una ayuda distinta. Bueno, creo que la... No, no me fijé bien en el video, pero creo que la Lety le colocó esto, ¿no ve? ¿Alguien me confirma? Esta cosita de aquí le colocó a la Lety, ¿no ve? ¿O qué le colocó? ¿Sí? Bien. Y entonces, lo primero que quiero que entendamos es que tenemos la cola aquí, ¿no ve? Y aquí tenemos bicola. Bicola... Tenemos la... ¿Cómo se llama aquí? Cola prioridad. Cola prioridad. Bueno, esto lo tenemos que entender tan solo viendo, ¿no ve? Supongo que todos aquí sabemos qué significa esta flecha, ¿no ve? A ver, es una pregunta obvia, pero a ver, alguien... Alguien dígame, ¿qué significa esta flecha de aquí? ¿Qué significa la flecha que acabo de dibujar? A ver, por el chat. ¿Qué significa esta flecha? ¿Qué nos indica esa flecha? ¿Herencia? Sí, herencia, ¿no? Y bueno, parecía que ya nos olvidábamos de la herencia, aunque igual... Igual teníamos lo que es las interfaces y la implementación, ¿no? Entonces... Lo que significa... O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? ¿Qué es? O sea, lo que podemos entender al ver que esto hereda... Significa que nosotros podemos hacer lo mismo que con la lista, ¿no ve? Con las listas, nosotros podríamos hacer aquí... Lista X es igual a... New... Y aquí le poníamos lista... Simple enlace. Le podemos llamar New lista simple enlace, podríamos decir. ¿No ve? Podríamos hacer esto. Como aquí nos indica el diagrama. Podemos declararlo como una lista... Pero... Instanciarlo como una lista de simple enlace. Y bueno, aquí obviamente nunca podemos instanciar una interfase, ¿no ve? Una interfase. Aquí la cola estamos viendo que es una herencia... Bueno, herencia simple. Entonces aquí podemos instanciarlo como cola, ¿no ve? Aquí podemos hacer la cola... C, digamos, es igual a... Podemos hacerlo... Es igual a New cola. Podemos hacer eso. Obviamente no tenemos que ponerle el tipo de dato, pero eso ahorita no lo voy a poner. Podemos hacer eso, pero también podemos hacer... Cola es igual a New... Bicola, ¿no? Podemos hacer cola es igual a New cola prioridad. Entonces... Lo que, bueno, lo que sacamos de aquí es que... La bicola... Una cola puede ser reemplazada con una bicola y, bueno... Todo puede funcionar. No debería haber como que ningún error en el código, ¿no? Todo tiene que funcionar tranquilamente. Igual... Dice que aquí esta cola de prioridad... La... O sea, la cola la instanciamos como una cola de prioridad. No debería tener... No deberíamos tener algún problema al... Digamos, si es que teníamos un código que aquí tenía cola... Lo reemplazamos por bicola... Ese código no debería como que... Presentar ningún error... Al menos de sintaxis. ¿Ve? Porque... Estos eran todos los métodos de esta... Entonces, todo se reemplazan, ¿no? Con la bicola es mucho más entendible porque esto sí es como que una herencia... Porque esta sí puede hacer todo lo que hace esta, pero bueno... La cola de prioridad es un poco distinta porque en esta su comportamiento cambia. En este su comportamiento cambia. La otra vez les mostré... Java collection... ¿Cómo era? Framework. Les mostré este diagrama... En la que... En la que... Bueno, aquí tenemos... Igual hay cola... Cola de prioridad... Y bueno, aquí le llama... DQ. Creo que esto es lo que... La bicola, creo. Array DQ. Link es listo. Implementan estos. Bueno, en este caso el Q es una interfaz, ¿no? Pero... Bueno... Volvamos a... A esto de aquí. Bueno, significa que podemos hacer eso y... De alguna forma se comportan... Bastante paracidio, podemos reemplazarlo y... Bueno, no debería haber ningún error... Al menos de compilación o de ejecución. Solo que el comportamiento va a cambiar. Va a cambiar... Con la cola de prioridad va a cambiar el comportamiento. Va a cambiar el comportamiento con la cola de prioridad... Y con la bicola no va a cambiar el comportamiento. Y es que lo reemplazamos. Entonces... Bueno, la cola... Veíamos que... Lo vimos como una cola de banco... Cuando yo les hablé la anterior semana. Como la cola de un banco que... Que el orden de las personas era... Que tú llegas al banco, entonces te vas al final de la cola, ¿no? Y atienden a la persona que llegó más antes, ¿no? A la persona que llegó... La persona más antigua que llegó es la que... La que les atiende... En el banco. No necesariamente tenemos que ver una cola como algo ordenado. Que es una línea. Lo único que sabemos de la cola son sus... Son sus métodos, ¿no? Y los métodos de una cola... Son, en este caso... Bueno, nos puede decir si es vacía. Podemos encolar, decolar y ver el frente. Y... Bueno, lo único que sabemos de la cola es... Podemos verlo como si fuera una bolsita. Vamos a hacer una bolsita y podemos nosotros... Meter algo. Y podemos sacar... Algo que nos garantiza que es el... Ese algo que es más antiguo, ¿no? Y aparte podemos ver... ¿Cuál es el elemento que podríamos sacar? ¿No ve? Podemos meter, sacar... Ver cuál es el elemento que podemos sacar. Y también podemos saber si está vacía. Tal vez el tamaño también podría decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sabemos de una cola. ¿No ve? Eso es lo que podemos hacer. Si se dan cuenta, en la cola no existe el concepto de... No hay... Posiciones. No existe ese concepto de posiciones. Nosotros solo podemos ver... El elemento más antiguo, sacarlo... Y podemos meter un elemento. Eso es distinto con las listas. Porque... Con las listas... Si se fijan en la interfaz de listas... Podemos... Podemos saber el índice de un dato. Podemos... Eliminar... Creo que con una posición... Acceder a una posición. En la cola no existe eso, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta al hablar de cola. Y bueno, la bicola es sencilla. Es solo agarrar la cola y extender su concepto. Y extender su definición. La bicola... La bicola... Bueno, dijimos que en la cola podemos... Podemos... A ver... En la cola podemos... Digamos que hay un botoncito de más... Y podemos meterle algo... Al final, ¿no ve? Y podemos... Podemos mirar... Podemos mirar el frente. Este es el final... Esta es la cola... Y este es el frente, ¿no ve? Nosotros encolamos al final... En la cola. O sea... Nosotros encolamos al final. Y nosotros podemos... Ver el frente... Y aparte podemos decolar... A ver... Podemos decolar, ¿no ve? Eh... Podemos ver el frente... Podemos ver el frente y decolar el frente, ¿no ve? Podemos quitar el elemento que está al frente... Y podemos añadir algo al final. Esa es la cola. La bicola... Eh... Si se fijan aquí... La Letty ya les puso, ¿no ve? Los métodos que ustedes le van a añadir, ¿no ve? Aquí estamos haciendo como que netamente... Estamos extendiendo la clase. O sea, no la estamos... No estamos sobreescribiendo los métodos, ¿no? No estamos... Eh... Modificando la forma en la que hace algo. Estamos agregando comportamiento. Bueno, aquí... Con lo que la Letty se refería a salir o meter... Eh... Podría ser... Bueno, si es que hablamos de un banco... Podríamos decir que... El que... O digamos que ya no es un banco. Eh... Digamos que es una... Digamos que nos están vendiendo... Eh... Digamos que nos están vendiendo hamburguesas. Y es una cola para vender hamburguesas. Y tenemos aquí el que atiende. Entonces... El que atiende puede ver a su amigo que está por ahí... Y está viniendo. Y su amigo... Su amigo... Puede... Puede, digamos que venir y parar hacia el frente. Porque él le deja. Entonces en la bicola... Nosotros podemos... Podemos... No sería encolar... Bueno... Aquí la Letty le llamó meter. ¿No? Podemos meter. Aquí se llamaba encolar. Encolar, decolar... Podemos meter a alguien aquí. Le vamos a colocar un más. Podemos meter a alguien al frente. Por eso es bicola, ¿no? Es una cola a ambos lados, podría ser. Podemos meter a alguien. Y aparte... Digamos... Para darle el contexto... Eh... Digamos que hay una persona que ha entrado... Y ha visto que la fila es muy larga, ¿no? Y digamos que esto solo puede ser la última persona. Esta persona... Eh... Puede decidir irse, digamos. Eh... Puede salirse por aquí. Y bueno... Aquí le llamamos salir, ¿no? ¿Ve? Él se puede... Se puede salir si quiere. Y... Bueno, aparte... Eh... Bueno, esto no entraría tanto con este contexto, pero... También podemos ver... También deberíamos poder ver esto. Creo que esto no le colocó a la lady. Solo le puso meter y salir. Eh... Aquí podríamos llamarle... A ver... ¿Cómo le llamaba aquí? Le llamaba ver, ¿no? ¿Ve? Aquí le podríamos llamar... Public t... Ver final, podría ser. Podemos ver el final de la... De la cola, ¿no? ¿Ve? Return null. Bueno, entonces podemos también ver... ¿Quién está al final? Porque en realidad... Eh... No es exactamente la cola de un puesto de comida. Porque nosotros... Podemos ver todos los que están aquí, ¿no? ¿Ve? Como les dije, es una bolsita. En este caso, todos los que están aquí... Es como que están... No podemos saber nada de lo que está aquí. Solo podemos saber lo que está al principio... Y lo que está al final. Eh, bueno. Bueno, si es que esto fuera la cola de hace rato... Eh... A ver... Nosotros solo podríamos ver el que está al frente... Y todo aquel que esté aquí atrás... No sabemos nada, ¿no? ¿Ve? Y bueno, aquí tiene el botoncito de más... Que alguien puede... Puede entrar, ¿no? Eh... En este caso, es así, ¿no? Todo lo que está aquí al medio está oculto... Y solo nosotros conocemos el frente, el final... Nosotros podemos encolar... O podemos meter algo al frente. Podemos decolar... O podemos sacar el último elemento. Podemos igual mirar el elemento que hacer decolado... O ver el elemento al salir, ¿no? Y si nos damos cuenta... Esta cola... Esta bicola... Puede comportarse como una cola a ambos lados, ¿no? Podemos meter por aquí... Sacar por aquí... O meter por aquí... Sacar por aquí... ¿No? Podemos hacer muchas cosas con esto. Solo que ignoramos lo que está aquí. Solo conocemos si vamos sacando, ¿no? A ver... Si es que este se sale... Recién vamos a conocer al que está... Al que está antes de este... O después de este... ¿Qué pasó? Aquí está. No, entonces eso es una bicola. Es como una extensión al concepto de cola... En la que... Bueno, una agregación, yo lo podría decir. Una aumentación. Es como aumentarle funciones, ¿no? Es como que decirle... Ya, cola, ahora vas a poder hacer esto más. Esa es una bicola. Y a ver... Podríamos ahorita hacerlos... Escribir... Escribir el código, ¿no? Es un... Y puede ser... Un... Pongo que eso... Estaban diciendo lo de la herencia, ¿no? Sí, también se le puede llamar así. Entonces, a ver... Ver final. Si se fijan, aquí igual teníamos frente y fin, ¿no ve? En la cola. Solo que solo podíamos ver el fin. El ver... Era frente.qdato. Para ver el final... Simplemente podemos copiar esto de aquí. Ver final, nos copiamos. T, el dato. Si es vacía, obviamente el dato es nulo, ¿no? Y si no, en vez de frente... Ah, la macana es... Pin.getData. La macana es que aquí nos va a dar error. T no puede ser convertido en T. La macana aquí es que... Aquí en cola... Frente y fin son privados, ¿no? Es la macana. Vamos a necesitar modificar esto de aquí. Vamos a... Vamos a tener que volverlos protected. No sé si solo colocar afín protected. Creo que es a ambos. Sí, es a ambos. Vamos a tener que volverle este protected. No nos está dejando porque... Es privado. Bueno, ahora sí nos deja. No, entonces... Eso sería ver final. Hemos tenido que poner protected porque... Bueno... La picola tiene que tener acceso. O sea, necesitamos sí o sí utilizar sus atributos. Los de aquí. Los de cola. Entonces, así sería ver final. No es nada del otro mundo. Es solo copiar el ver. El ver. Y en vez de poner... Frente. Le ponemos el fin. Eso es. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Básicamente es copiar los métodos. Luego... Tenemos el... Meter. En este caso, meter es como que... Encolar al inicio, ¿no? Estamos metiendo. No sé si sea un buen nombre. Creo que podemos igual copiarnos el encolar, la verdad. Nos copiamos el encolar. Nos creamos un nuevo nodo. Si es vacía, es igualito que en colar, ¿no ve? Si es que no es vacía, aquí tenemos que cambiar un poquito, ¿no ve? Si es que no es vacía, nosotros tenemos nodos de doble enlace, ¿no ve? Tenemos el fin que está apuntando a nul. Y tenemos el inicio que está apuntando a nul. No, creo que aquí lo está haciendo al revés. Así está bien. Al encolar, nosotros colocamos al fin, ¿no ve? Pero creo que aquí lo estaba haciendo... La letra lo hizo al revés. Lo hizo como que... El sucesor del final... Es P... Ah, sí, lo estaba colocando al revés, creo. Lo está colocando como que el frente es el... O sea, si es que esto fuera una... Si es que esto fuera una lista de doble enlace... Este es el frente y este es el... Este es el fin. Ah, no, creo que está bien. Yo lo estaba viendo al revés, ¿no ve? Como que el final está al principio, ¿por qué? Porque por el frente es por donde sale. Entonces, espero que al rayar esto no les haya confundido. Porque... O sea, es simplemente invertir lo de izquierda a derecha, ¿no ve? Así que... Esta imagen invierta la de derecha a izquierda. O... Va a ser lo mismo, ¿no? En este caso, para encolar... Simplemente lo he hecho al revés, ¿no ve? Le coloca el nuevo nodo aquí. Y bueno, el fin se coloca así, ¿no ve? Aquí va a ser lo mismo el meter, solo que lo vamos a colocar aquí. ¿No ve? Y ahora el frente va a dejar de apuntar a null. El frente, su antecesor, va a ser nuestro nuevo nodo. El sucesor de nuestro nuevo nodo va a ser el frente. Y el antecesor de nuestro nuevo nodo va a ser null. Entonces, en vez de fin, es frente. En vez de set sucesor, es set antecesor. Y en vez de set anterior, es set sucesor. Y en vez de fin, es frente. Y bueno... Nuestro frente se actualiza. Nuestro frente va a ser P ahora. No, o sea... Tenemos aquí nuestras... Tenemos nuestras... Nuestras... Esto que es frente, que en realidad es una flecha que está apuntando aquí. Y el fin, que es una flecha que está apuntando aquí. Cuando encolamos, la flechita deja de apuntar a este y ahora apunta a este. Cuando metemos, en vez de apuntar aquí, luego de hacer los cambios, al frente, apunta aquí. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso sería meter. ¿Solo se puede meter al inicio? Sí. Bueno, por eso meter no me parecía tan buen nombre. Yo sería... No me acuerdo. No sé qué nombre le pondría. No sé qué nombre le pondría. Bueno, sí sería el dequeue. Que este extiende a queue, a cola. Bueno, vemos que linked list y array dequeue implementan los métodos de dequeue. Si se fijan, algo interesante es que las clases pueden implementar varias interfaces. Pero solo pueden extender una clase o una clase abstracta, por si acaso. Eso no se olvida. Si nos fijamos aquí el dequeue, tiene algunos métodos, ¿no? Pero aquí... Aquí le llama at first, at last. Remove first, remove last, pull first, pull last, get first, get last. Bueno, esos nombres son como que más precisos, ¿no? Tal vez debería tener algún nombre así, meter. Sería como hacer colar en la vida real, ¿verdad? Bueno... Lo que entendemos por meter podría ser un hacer colar si es que... En este caso, lo que tal vez te estabas imaginando era que podemos meter a cualquier lugar, ¿no? Eso sería interesante. Un hacer colar. No sería exactamente lo que pretende este método meter. Porque lo que pretende este método meter es añadir al principio. Sería un hacer colar de parte del... De parte del vendedor. Bueno, eso es lo que les dije, ¿no? De parte del vendedor le hace colar, pero al principio. Es como que es su súper amigo y no le importa a los demás. Simplemente lo mete ahí y está listo para que la atienda. Ahí al frente de él. Pero un método hacer colar. Bueno, sería interesante, pero para hacer eso, tal vez tendríamos que tener acceso al nodo. Como que el nodo mismo hace colar y lo mete al frente de él mismo. Eso sería interesante. Pero... El meter no me parece muy buen nombre. Podría ser como que... Colocar al inicio, tal vez. Esto es más... Un poco más descriptivo. Colocar al inicio. Le podemos llamar colar frente, tal vez. Que le cola al frente, directamente. Ah, un cachito. Sí, como colar frente. Entonces, eso le podríamos llamar. Y bueno, salir. Esto sería... Tal vez sacar... No sé, expulsar final, tal vez. Expulsar final le podríamos llamar. Pero... Eso es a lo que se refería al escribir esos métodos, ¿no? Expulsar final, colar frente. Y bueno, sería bueno que... Se llame... Bueno, sería bueno que le coloquemos algunos nombres así, ¿no? At first, at last. Get first, get last. Bueno, si se fijan... Esto es interesante. Si nosotros buscamos la interfaz de queue... O sea, la queue... Este tiene add... Que coloca... Bueno, esto es como que el encolar, ¿no? Luego tiene este pick... Que este sería el ver. Aquí dice... Retrieves... Que creo que significa recupera... Pero no remueve. Paul... Recupera y remueve. Se devuelve el dato. Remove... Aquí dice que remueve el dato. Y bueno, aquí este de queue... Tiene... Tiene add first, add last... Y tiene el... Paul first, paul last, ¿no? Para quitar. Pero aparte tiene los métodos propios de la queue, ¿no? Es como que le ha añadido métodos. Como que tiene... Igual tiene el add... Igual tiene el add... Porque esto está heredando... Está... Está heredando de esto, ¿no? Entonces... ¿Qué también podríamos hacer? En la bicola... Eh... Si podríamos... Si quisiéramos hacer algo parecido ahí sería... Mmm... Aumentar... Frente, podría ser. Aumentar frente... Y nosotros nos podemos llamarnos... Podríamos colocar un public void... Aumentar... Final... Que aumenta al final... Como que hacerlo parecer al de ahí... Que lo único que haría esto sería llamar al super... Super punto... En colar... Y le pasamos T... Bueno... Le pasamos el dat... Eh... Podemos hacer expulsar final... Que todavía no lo hemos hecho... Que todavía no lo hemos hecho... Y el expulsar... Bueno... No sería expulsar... Sería... Mmm... Porque expulsar nos diría que no tenemos que devolver un T... Así que un mejor nombre sería... Eh... Remover, tal vez... Remover final... Y digamos que nos está devolviendo... Y tendríamos un public T... Remover... Frente... Y bueno... Este... Remover frente... Sería... Llamar al super igual... Super punto... De colar... ¿No? Y todo tranquilo... Remover frente... Ver final... Y podemos ponerle un ver frente... Ver frente... ¿Y qué devolveríamos aquí? Devolveríamos el super... Ahí... Devolveríamos el super punto frente... ¿Frente qué se llamaba? Ah... Ver... Super punto ver... ¿No? Entonces... Al hacer así... Como que estamos... Estamos haciendo algo parecido a esto de aquí... Eh... Esto es una interfaz por si acaso... No... No estoy diciendo que esto es exactamente así... Pero como nosotros estamos extendiendo una clase ya implementada de cola... Podemos como que... En este caso estamos reutilizando código para... Hacer estos métodos que son más entendibles, ¿no? O sea... Sus nombres son un poco más entendibles... Y van más con... Lo que es una bicola... El ver frente nos muestra el dato... Ingresado más antiguo... Vemos... Estamos viendo lo que está al frente... Otra forma de ver la bicola es que... Podemos imaginarnos que aquí hay un túnel... A ver... De otro color... Amarillo... Podemos imaginarnos que hay un... Podemos imaginarnos que aquí hay un túnel... Sí, aquí hay un túnel... Y que viene por aquí... Por aquí... Y luego da una vuelta... Y aquí está el otro túnel... Y aquí está el otro túnel... Este es un túnel especial... Porque... Digamos que es... Es de cuatro dimensiones... Y si es que solo hay una persona... Podemos ver la del frente y de atrás, ¿no? Entonces, lo que vemos en este túnel... Es una persona que está aquí... Y le decimos que este túnel igual es infinito... Y aquí hay otra persona... Entonces, podemos decir que este es el frente... Porque digamos que aquí podemos verle su carita... Y este es el final... Porque este es... Digamos que este es su cabello, ¿no? Este es el frente... Y ese es el fin... Entonces, las cosas que podemos hacer... Podemos ver quién está al frente... Podemos ver quién está al frente... Podemos ver quién está al final... Y aparte, podemos meter a una persona, ¿no? Digamos que ahorita... Digamos que es la misma persona... Y que solo hay una persona... Entonces, esto es lo que veríamos... Nosotros podemos decirle... Oye, ven por aquí... Y lo sacas... Y luego lo puedes sacar por aquí... Y bueno, digamos que este se ha metido más adentro... Y ahora le metemos a este otro... Le metemos a este de aquí... Y aquí están... A veces el fin y este del frente... Pero no necesariamente son los mismos... Ahora, en este momento hay dos personas... ¿No ve? Este y este... Si nosotros quitamos el del frente... Podemos... Lo sacamos... Ahora podemos ver a este aquí... Y digamos... Podemos meter a alguien... Podemos meter a alguien por aquí... Si queremos... Metemos a alguien... Y bueno... Este va a tener que retroceder un poco... Pero lo seguimos viendo aquí atrás... Y... Ahora vemos al otro... Al otro... Al otro que va a estar aquí... Y bueno... Eso sería como... Tal vez eso sería una buena representación visual de una bicola... No sabemos lo que está adentro... Solo al principio y al final... Y podemos... Cuando querramos... Podemos meter algo al principio... Meter algo al final... O sacar algo del fin... O sacar algo del... Del frente... Eso sería... Una bicola... Y bueno... A ver... Hagamos... Bueno... Respondiendo a tu pregunta... El frente solo nos muestra el primer dato ingresado... Sí... Bueno... No exactamente el primer dato ingresado... Porque... Puede ser el segundo dato ingresado... Si es que yo... Tengo mi bicola... Y yo ingreso uno por aquí... Y luego ingreso otro por aquí... Y lo ingreso por el frente... Entonces yo voy a ver el... Dato que he ingresado por segunda vez... Por eso... Aquí ya no existe en eso de los tiempos... Si no es... El que está al frente... O el que está al final... Y... Y listo... O sea... Eso de primer dato... Ya no existe en bicola... Es... Podemos meter por donde querramos... Cuando querramos... Y va a depender... El orden en el que estén los datos... No en el orden en el que los hemos metido... Y bueno... Nos queda remover final... Que... Que igual podemos copiarnos de decolar... Supongo... Nos vamos a copiar de decolar... Remover final... En este caso si es vacía... Obviamente es nulo... Y si no... Aquí vamos a hacer... Otra cosa... ¿No? En vez de... Si queremos remover del frente... Bueno... Del final diré... Nosotros antes removíamos del frente... ¿No ves? Y este tiene algo aquí atrás... Y este tiene algo aquí... El frente era este... Y apuntaba nulo... Nosotros queríamos remover... Si queremos remover el frente... Ahí vamos al frente... ¿No ves? Bueno... Creo que este era el frente... Null... Y vamos al frente... Entonces decíamos... Oye tú ya no vas a existir... Entonces... La persona que te está viendo a ti... Ahora le va a ver a nulo... Y... Ya no te va a ver a ti... Antes te veía a ti... Ya no te va a ver... Y ahora voy a ver a nulo... Y nada más... Y el dato que está dentro de ti... Esto voy a devolver... Es lo que estamos haciendo... ¿No? En este caso es al revés... Porque es el final... Fin.getDat... Estamos obteniendo este dato... Que es el fin... Y ahora... El que me apuntaba... Al final... Ahora no me va a apuntar a mí... Me va a apuntar a nulo... Me va a apuntar a nulo... Y bueno... Ahora... Ahora el fin... Va a ser... Fin.getAnterior... Esto es para reemplazar... Lo que teníamos... Nosotros tenemos nuestros punteros... De fin... Ahora el fin... Va a apuntar al anterior... Que está al fin... Y bueno... Aquí... Están los... Si es que el frente... Fin es igual a nulo... Fin es igual a nulo... Aquí sería al revés... Esto significa... Si es que solo había un elemento... En la... En la... Bicola... El fin apuntaba antes a nulo... Entonces... Lo que hemos dicho que... El fin está apuntando aquí... Ahora... Ahora el fin apunta aquí... Si es que esto es nulo... Entonces... El frente también va a ser nulo... Y si no... Fin.setSucesor... La nada... Y lo que estamos haciendo aquí... Lo que estamos haciendo aquí... Es... A ver de nuevo... Este es el fin... Esto de aquí es el fin... El fin está apuntando al anterior... El anterior está apuntando al fin... Y el fin está apuntando a nulo... Lo que hemos hecho es cancelar esto de aquí... Y... Ahora el fin apunta aquí... Pero este dato... Este nodo todavía sigue molestando... Nosotros creemos que ya no exista... Y la forma de hacer esto es que... Cancelemos... Cancelemos este enlace de aquí... Y ahora este apunta a nulo... Y bueno... Esto ya les dije varias veces... Que... Cuando existe... Cuando tenemos un objeto... Que nadie lo... Que no está recién referenciado por nadie... Se convierte en un objeto como que... Es como que huérfano... Se vuelve basura... Porque nosotros... No tenemos ninguna forma de acceder a esto... Entonces... Existe lo de Java... Que se llama Garbage Collection... Garbage Collection... Y Java se va a encargar de... Destruir lo que está aquí adentro... Y bueno... ¿Qué pasa con el dato que aquí estaba? Nosotros nos lo estamos guardando tranquilamente... En el dato... Y eso devolvemos... Entonces... Eso sería una bicola... Es... Simplemente es... Agarrar una cola y extenderla... Y colocar los mismos métodos... Solo que para el frente... No, entonces... Tal vez sería un buen ejercicio, ¿no? Porque... Al... Al hacer una cola extendiendo... Al hacer una bicola... Extendiendo una bicola... Es un buen ejercicio para... Demostrarte a ti mismo... Que has entendido cómo funciona una cola... Por dentro... Hasta aquí alguna pregunta... Bueno, parece que no... Bueno, ahora yo les hago una pregunta... ¿Se acuerdan... ¿Se acuerdan... Que la anterior clase... Conmigo... Vimos esto del snake... Y yo les pregunté... Bueno... Agarramos la interfaz de lista... Y utilizamos... O sea... Y elegimos estos métodos, ¿no ve? Para saber dónde está su cabeza... Para saber dónde está su cola... Para eliminar la cola... Para avanzar... Que dijimos que aquí era... Insertar... Insertar la nueva cabeza... O sea... La posición de la nueva cabeza... Y luego... Creo que esto no lo... No lo coloqué... Y luego había que... Ah, sí... Y luego eliminamos la cola... Luego de insertar aquí... Teníamos que hacer... Lo voy a volver más grande... Luego de... Luego de insertar para... Bueno, para hacer la funcionalidad de avanzar... Teníamos que... Eliminar cola... Ahora yo les pregunté... ¿Cuál creen que era la mejor estructura para... Poder implementar esto? Bueno, ahora que conocen... Algunas estructuras más... Eh... ¿Tiene en mente una mejor estructura que una lista? Para... Eh... Para... Hacer estos comportamientos... A ver... Si alguien responde bien... Un punto... O sea... Hay una estructura que haga estas operaciones... De la forma más eficiente posible... O sea... Más eficiente que esto de aquí... Porque esto es súper ineficiente... Porque... Tan sólo para saber la longitud de una lista... Como... Como lo hemos implementado... Nos toma harto tiempo... Nos toma recorrer la lista... Incluso al acceder... Nos va a tomar el doble de tiempo... El doble de tiempo... Eh... Ya... Era la bicola... Y a ver... Y a él, Mary William... Se ganan un punto... Me envían mensaje al telegram... Me dicen... Segundo parcial... Código CIS... Y me dicen... Respondí bien... La bicola... Y bueno... Aquí es súper fácil... Para... Saber qué métodos vamos a usar... Eh... ¿Dónde está su cabeza? Simplemente es... Ver frente... De la... De la bicola... Ver frente... O sea... Bueno... De la bicola que están haciendo conmigo... ¿No? De esta bicola... Simplemente sería ver frente... ¿Dónde está la cola? Simplemente sería... Ver... Final... Simplemente sería ver final... Eliminar la cola... Simplemente sería... Remover final... Remover final... Y avanzar... Bueno... En vez de insertar y eliminar... Sería... El avanzar... En vez de insertar... Eh... En la posición cero... Bueno... Con la bicola sería... Aumentar frente... Aumentar frente... Aumentar frente... Y bueno... Le pasamos la... Nueva cabeza... O la... O una posición... Que es la nueva cabeza... Cabeza... Y luego de aumentar frente... Tenemos que... Bueno... Eliminar la cola, ¿no? Que sería remover final... Eso sería... Eso sería nuestra... Nuestra serpiente... Que hace rato hemos... Tenido que pensar harto... Para encontrar esos métodos, ¿no? Creo que nos hemos tardado un poco... Y aquí simplemente es... Netamente es llamar... A estos métodos... Sin ningún pensamiento extra, ¿no? Entonces, bueno... Si es que algún día... Se les pide hacer un juego de Snake... La respuesta es... O sea, ¿con qué estructura tienen que hacer? Es una bicola... Porque... Las operaciones que tienen que hacer... Se hacen en... En un paso... Un paso a ver frente... Un paso a ver final... Un paso a remover final... Y bueno... Avanzar... Son dos pasos, ¿no? Son dos pasos... Pero... Si es que utilizamos una lista... Tan solo acceder a cero... Eso dependería, ¿no? Esto a veces puede costarnos... Creo que acceder a cero... Siempre nos va a costar uno... Pero... Llamar a la longitud... Acceder a... A la última posición... Y... Saber cuánta longitud tiene... Esto nos va a costar... ¿No ve? Y bueno... Con la bicola es súper... Súper simple... Sería una bicola de posiciones... Podría ser... Eso sería... Como para... Para poder representar... La estructura de la serpiente... Si se fijan... La serpiente es... Directamente es una bicola... Porque solo nos importa... Hacia dónde está yendo la cabeza... Y... Nos importa... Su cabeza... Y bueno... Nos importa eliminar la cola... Cada vez que vamos avanzando... ¿No ve? Y bueno... Las cosas que están aquí al medio... Tendríamos que guardarlas... En un tablero... En un tablero... Para que la serpiente pueda... Este es su... Su lengua es muy... Es muy grande... Para que la serpiente pueda saber... Si es que se choca a sí misma... O si es que come la manzana... Y bueno... Aquí nos faltaría el comer manzana... En vez de avanzar... El comer manzana es avanzar... Sin remover el final... Por si acaso... El comer la manzana es avanzar... Sin remover el final... Así que... Bueno... Como ejercicio... Podrían hacer esta serpiente... O tal vez... Les dé como... Como práctica esto... O sea por nota... Así que vayan... Vayan implementando esto... Si es que... Desde ahora... Si es que... Si es que quieren... Ya... Ahora nos iríamos a la... Ah bueno... ¿Alguna duda? Sobre lo de la serpiente o... ¿No? Bueno... Parece que no... Cualquier duda... No duden... En preguntar... Ahora llegaríamos... A la cola de prioridad... Bueno... La cola de prioridad... Lo que... Bueno... Lo que tiene... Es esta cosa de aquí... ¿No ve? La cola de prioridad... Se tiene que hacer... Con elementos comparables... Cola y cola de prioridad... Ya... Vasemos a la de prioridad... La cola de prioridad... Es un poco... Un poco más especial... Que la bicola... Porque... O sea... La cola de prioridad... Tiene los mismos métodos... Eh... Bueno... Creo que el Letty... No lo... Si... No lo colocó... En esto... Pero la cola de prioridad... Tiene los mismos métodos... Tiene los mismos métodos... Pero... Su comportamiento... Bueno... Su comportamiento es similar... Podemos decir que... La forma... En la que se ejecuta... Cambia... 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 Ahora... Mi batería... Ya está sufriendo... Tiene los mismos métodos... Pero la forma en la que se ejecuta... Cambia... ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que... Hay sobre... Hay sobre... Hay sobre escritura... Sobre escritura... De métodos... Entonces... ¿Qué es lo que haríamos para... Convertir una cola... En una cola de prioridad? Bueno... Hacer la cola de prioridad que... Herede de cola... Eh... Nuestros métodos de... De colar y encolar... Y tal vez de ver... Sean... Tenemos que sobreescribirlos... Porque su comportamiento... O su desenvolvimiento... Es distinto... Entonces... De colar... De dato... Public... T de colar... Tal vez... Tal vez no tengamos que... Depende cómo lo implementamos... Tal vez no tengamos que... Sobreescribir... De colar y ver... Vamos a poner con return null... Para que no nos... No nos riñe... Ya... Entonces... Bueno... Una forma de... Como que ver... Esto de la cola de prioridad... Es... Eh... Bueno... Igual hay la forma de explicarlo... Con la cola de un banco... Pero no es... No sé si es tan apropiado... Eh... Pero... En las colas de los bancos... Si es que hay personas de tercera edad... Ellos entran no ve directo... Y digamos que los jóvenes... Son... Estos... Entonces... Digamos que hay puros jóvenes... Eh... Y entra una... Un viejito... Que va a ser el rosado... Entonces el viejito no va a entrar al final... Le va a hacer pasar... Sobre los jóvenes... El viejito va a llegar aquí... Y va a estar primero... Se pasa de largo a los jóvenes... Eh... Pero que pasa si llega otro viejito... Digamos que este es el viejito uno... Si llega aquí un viejito dos... Entonces va a pasar a los jóvenes... Pero no va a pasar al viejito uno... Que... Está aquí... Se va a colocar justo detrás del viejito uno... Digamos que este era el dos... Entonces... Esta es la forma de encolar... Entonces... Bueno... Que tal si queremos expresar esto con entero... Si primero entran... En número dos... Número dos... Número dos... Y digamos... Cada uno tiene su etiqueta... Digamos... Es dos A... Dos B... Dos C... Pero ambos valen dos... O sea... Si entra primero el dos A... Va a estar así... Dos A... Dos B... Dos C... Eh... Y luego quiere entrar un tres... Un tres... Aquí sí... Tres X... Tres Y... Digamos... Quiere entrar el tres Y... Entonces va a entrar... Va a venir y se choca con el dos... ¿No ve? Tres Y... Se choca con el dos... Y digamos que quiere entrar el... Cuatro Z... Digamos... Entonces entra el cuatro Z... Y se va a chocar con el tres... Cuatro Z... Ahora quiere entrar el tres X... Para entrar el tres X... Él se puede pasar de largo al cuatro Z... ¿No? Entonces... El tres X puede venir... Le agarra el cuatro Z... Lo empuja... Y ahora el tres X puede... Puede venirse aquí... Tres X... Y... Luego qué tal si quiere entrar el... El 1Q... Y luego quiere entrar el 1H... Digamos... Esto es cierto... El 1H... El 1Q viene... Y... Se va a pasar de largo de todos... Llega aquí... 1Q... Tranquilito... Entra nomás... Porque tiene más... Bueno... Creo que es al revés... Tiene más... Tiene menos prioridad... En este caso... Creo que era... Y era al revés... Depende cómo lo veas... La cola de prioridad... Se supone que... El frente... Tiene que ser el que tenga más prioridad... Lo ve aquí... Hecho al revés... En este caso... Estamos diciendo que... Aquí hay que aclarar... Aquí vamos a aclarar que... Mientras sea menor... Tiene más prioridad... Aquí yo estoy aclarando esto... Por si acaso... Esto depende igual... Con cómo lo implementes... Pero... Con más prioridad... Me refiero a que... Si tú te agarras un objeto... A... Y le haces compare... Compare con B... Si es que esto... Si es que esto nos devuelve... Un X que es mayor a 0... Significa que... A es mayor a B... O sea que... A tiene más prioridad... Esto es lo que debería significar... A.compare B... Si esto nos da... Un número X que es mayor a 0... A es mayor a B... Y A tiene más prioridad... Que B... Eso podemos deducir... Entonces... Cuando yo estoy diciendo... Mientras sea menor... Tiene más prioridad... Significa que... Si es que hago... Bueno esto no puedo hacer... No puedo hacer 1.compare B... ¿No ves? Pero... Digamos que sí... ¿No? Como para... Para explicarles a ustedes... 1.compare B... 4 nos tiene que dar... Positivo... O sea... Significa que el 1 es mayor al 4... Aquí cuando estamos haciendo esto... ¿No? Les estoy aclarando... Hasta ahorita... Pero si es que no... Debería ser al revés... ¿No? El 4 debería estar primero... Ahora... ¿Qué pasa si le quiero meter el 1H? Como tiene la misma prioridad... Que el 1Q... Aquí se respeta el... Aquí se respeta... Eh... Los conceptos de la cola... ¿No ves? Aquí se sigue respetando el... FIFO... First in... First out... Primero en entrar... Primero en salir... ¿No ves? El 1Q ha entrado primero... Entonces él va a salir primero... Cuando yo meta el 1H... No puede estar antes que el 1Q... 1H... Y... Bueno... Aquí estoy diciendo que el frente... El frente está a la derecha... Por si acaso... Esto de aquí es el frente... Y bueno... Esa es una cola de prioridad... ¿No ves? Formas de implementar esto... Hay... Creo que hay bastantes... Una forma en la que pueden implementarlo... Es aprovechar la estructura del doble enlace... Y es... Podemos hacerlo con un while... Como si tenemos aquí el fin... Lo vamos a hacer más ancho... Tenemos aquí el fin... Y eso es... Tenemos el fin... ¿No ves? Tenemos el frente... Hasta aquí... Y bueno... El frente apunta a nulo... Bueno... La leti lo hizo al revés... Yo siempre... Yo lo veo al revés... Pero... Lo vamos a hacer como hace la leti... Este es el frente... El frente... Su antecesor es nul... Tenemos el fin... Del fin... Su sucesor es nul... Tenemos esta nube... Y ya... Bueno... Aquí al medio hay algunos nodos... Entonces... Por si acaso... De esta forma... Al insertar... Bueno... Si es que lo dejamos en ese orden... Esto parece que está con una buena relación... De que el que tiene más prioridad está al principio... Pero... ¿Qué es lo que tendríamos que hacer... Para insertar un elemento... Y... Que entre en el lugar que debería entrar? Creo que en la correa de prioridad... No es necesario... Sobrescribir esto... La verdad... Solo el encolar... Bueno... Si es que... Es una cola de prioridad... Que extiende a cola... Para hacer el encolar... Lo que tenemos que hacer es... Eh... Lo que hemos hecho hace rato... Pues no... Si es que yo tengo elementos... Que son menores... O sea... Que tienen menos prioridad que vos... Vos les pasas de largo... Pasas como un fantasmita... Y... Lo voy a hacer con otro color... Con esto... Con esto... Tú te pasas de largo... Te pasas de largo... Y... Hasta... Hasta que pase... Una de estas dos cosas... Hasta que llegues a nul... Si es que tú llegas a nul... Entonces ahí paras... Ya no puedes avanzar... Si es que llegas a nul... Obviamente tú te colocas aquí... Tú apuntas a nul... Y aquí... Y bueno... Aquí sería el frente... El frente tendría que apuntar a ti... Es una opción... A ver... Lo vamos a dibujar un poquito mejor... Digamos que el frente... Digamos que tú eres... Tú tienes más prioridad que todo el mundo... Entonces tú vas a llegar al principio... Y aquí el frente apuntaba a nul... Entonces tú te pasas de largo... Y bueno... Ya has llegado a un punto en el que vas a apuntar a nul... Entonces ya no puedes avanzar más... Entonces tú te colocas aquí... Y ahora tú vas a apuntar a nul... Y... El que te apuntaba a ti... Ya no apunta a nul... Bueno... El que apuntaba a nul... Ahora te apunta a ti... Ahora la segunda... La segunda opción... Es el segundo caso que hay... Es bueno... El caso más básico es que está vacío... Si está vacío... Entonces tú... Tú te colocas ahí... Tú eres el frente y tú eres el fin... El otro caso es cuando tú tienes elementos que son menos... Tienen menos prioridad que vos... Pero hay elementos... Que tienen la misma prioridad que tú... O digamos... Sí... Que tienen la misma o más prioridad... Y bueno... Tal vez el rojo tiene más prioridad... Y bueno... Que haya otro caso anterior a este... Digamos que... Hay elementos que tienen más prioridad que vos... Que son los rojos... Entonces tú entras aquí... Hasta que llegues a uno que de este... Tu next... Tenga más prioridad que vos... Entonces... ¿Qué haces vos? Vos te colocas aquí... Y ahora este amiguito de aquí... Te va a apuntar... Que le apuntaba a él... Este que le apuntaba... Este le apuntaba a él... Y él... Le apuntaba a este de aquí... Esto era, ¿no ve? Entonces nosotros vamos a romper esto... Vamos a romper esto... Ahora tú apuntas al rojo... Y al... Este de aquí... Y ahora... Ellos te apuntan a ti... Como sucesor... Y como antecesor... Ese es un caso, ¿no? En el que encuentras a alguien que tiene más prioridad que vos... Pero como tenemos que respetar el orden de la cola... Y si tú encuentras a alguien que tenga tu misma prioridad... Que haya llegado antes que tú... Entonces tú no puedes pasarle... Ya no tienes tanta fuerza... Solo puedes pasarles a estos de aquí... Entonces tú te pasas hasta aquí... Si no encuentras a alguien con tu misma prioridad... Ahí igual te detiene... Y bueno... Esto antes era así... Así... Y bueno... Se cancela esto... Se cancela esto... Tú le apuntas... Él te apunta... Tú le apuntas... Y él te apunta... Entonces, bueno... En vez de separarlo esto en dos casos... No viene que sea solo un caso, ¿no? Sería que si yo hago... Digamos que mi nuevo dato es... Nuevo punto... Nuevo punto compare... Tú... Podemos ponerle aquí que sería... No sé... P punto... Get... En este caso era... Antecesor... Get antecesor... Punto... Get that... Mientras... Esta comparación me dé menor a cero... O sea, mientras el siguiente sea menor que yo... Entonces yo puedo seguir avanzando, ¿no? Esto es un while... O igual un método... Yo puedo seguir avanzando mientras se cumpla eso... La primera que no cumpla eso... O sea, si es que hay alguien que tiene... La misma o más prioridad que yo... Yo me detengo ahí... Y me coloco detrás de él... Y delante de este... ¿No? Eso sería para el... Para hacer el... La cola de prioridad... Eso es lo que tienen que hacer... Y bueno, les recomiendo que eso lo implementen ustedes como ejercicio... Que bueno, ya prácticamente ya les di la respuesta... Otra forma... Que creo que una vez vi la implementación de... Alguna persona... Que... Era... Creo que les di como práctica... O sea, parte de la práctica era hacer una cola de prioridad... A ver... Creo que les pasé... No, no, no les pasé... Creo que les puedo pasar ahorita... Para que tal vez vayan practicando con esos días que... Aparte de la práctica que les he pasado... Elementos G2... Elementos G2... Elementos G2... Práctica... Primer parcial... Segundo parcial... Ah, bueno, aquí les di esto... Implementa... Esto es como que un ejercicio parecido... Solo que aquí... Eh... Les voy a pasar... Eh... Ahora voy a aceptar respuestas... Pero si responden... No, no, no sirve de nada... Por si acaso... A ver... ¿Cómo obtenía el link? Ah, no, no... Era en enviar... Enviar... Link... Acortar... Bien... Ya ver... Esto los voy a pasar ahorita... Eh... Esto... Aquí hay ejercicios... Que di el anterior semestre... Para que practiquen... Entonces, este es el ejercicio... Implementa la cola de un banco... Que esté compuesta por personas... O sea... Clase... O sea... Eh... O sea, aquí ya te estoy diciendo... Oye, tienes que usar la clase de persona... En las que las personas mayores o iguales... A 80 años... Tienen mayor prioridad... Seguidas por las personas que... Mayores o iguales a 60 años... Luego los menores a 60 años... Además que no se le permite a un menor de 18 años... Entrar a la cola... Esto es un... Esto es como que una... Una restricción extra, ¿no? Y bueno... Para ejecutar... Para hacer esto... Puedes hacerlo de varias maneras... Uno... Puedes utilizar la cola de prioridad... Que tú ya te has implementado... Que tú la tienes implementada... ¿Y qué puedes hacer? Puedes crearte tu dato T... Que es la persona, ¿no? Puedes crearte el dato T... Y bueno... Dentro de la clase banco... En la que está la cola... Ahí adentro está la cola... Tú le vas metiendo a las personas... Que las personas... Saben compararse... Pero este compare de las personas... Es por edad, ¿no? Entonces... En la clase persona... Ustedes tendrían que... Hacerse su... Comperto... La clase persona... Tendría que... Implementar... El comparable... Creo que aquí... Hay un ejemplo... Con entero... Si le fijan aquí... El entero... Implementa comparable entero... Y aquí... El entero... Aquí tienes que colocar... El compare to... ¿No? ¿Ve? Y devolver... Positivo si es mayor... Negativo si es menor... Si es cero... Si es que es igual... Entonces... Aquí... Las comparaciones... Tienes que colocarlas... Si es que son dos personas... Que se encuentran entre 60 y 80 años... No importa si sus edades son distintas... Son iguales... Para este... Para esta cola del banco... Pero si es que pertenecen a rangos de edades distintas... Ahí no son iguales, ¿no? Entonces... Bueno... Este es un buen ejercicio para... Aplicar lo de la cola de prioridad... Porque ahí tienes que hacerte tu... Tu propio comparador para personas... Y bueno... Para este... Algunas personas hicieron medio que trampa... Porque... En vez de usar... Una cola de prioridad... Usaron tres colas... Una cola de mayores de 80... Una cola de mayores de 60... Y una cola de menores de 60... Entonces utilizaron tres colas... Y le iban añadiendo... Así... Uno por uno... Eso era como una trampa... Pero la verdad es que igual resolvía el problema, ¿no? Entonces yo decía... Tal vez una forma igual de hacer esto de la cola de prioridad... Pero esto es... Sí... En vez de... Una forma de hacer esto de la cola de prioridad es... Eh... Pero esta es un poco rara, ¿no? Si es que tenemos... Múltiples prioridades... Y no solo tres... Por cada prioridad... Pueden hacerse su propia cola... Y tienes una cola por prioridad... Y... Bueno, eso es como una forma alternativa... Tal vez que es un poco rara... Tienes... Por las distintas prioridades que tengas... Cada una es una cola... Entonces cuando tú quieras hacer... Obtener frente... Tú obtienes el frente... De la cola que tenga... Elementos... Que sea... Que tenga más prioridad... Y que tenga elementos, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito más raro de implementar... Y yo digo... Yo diría que es más difícil hacer así... Que hacer este while de aquí... Que les he explicado... Y bueno, otra cosa más... Que decirles... Eh... Ah, bueno, les podría decir después nomás... Cuando ya estemos haciendo árboles... Pero bueno... Ya se nos... Ya se nos fue la hora... Sí, los hacks... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno... Si no, entonces... Nos vemos el próximo miércoles... Sería... El próximo miércoles va a ser nuestra última clase... Eh... A ver... A ver cómo nos va... Eh... Les voy a pasar... Creo que ya... Ya debería pasarles... Solo les pasé... La práctica de... Ah, les pasé ambas... Estructura de datos no lineales... Eh... Ya deberían estar haciendo la práctica de estructuras de datos lineales... Porque ya conocen pilas y colas... La de no lineales podrían empezarla... Después de avanzar con la letra, ¿no? Pero esta de... Estructuras de datos lineales ya empiezan a hacer... Empiezan a practicar... Este examen está cada vez más cerca... Entonces eso sería... Nos vemos... El próximo miércoles... Eh... Adiós... 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 Adiós...